Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Joel Hernández acá. En otro video en el que simplemente voy a estar hablando de algo que me parece interesante. Hace poco más de dos semanas hice un video en el que explicaba cómo hacer compras por internet y el artículo que compramos es esto que estoy usando en este momento. Es un collar que tiene un anillo. Y pues nada más explicar un poquito de lo que significa este anillo y por qué creí que era algo que merecía la pena comprarlo. Así que bueno, vamos a ir. Ok, y en este collar lo que importa es básicamente el significado. Puede que no sea de un material raro o costoso, pero lo que importa es lo que significa y lo que representa. Para mí las cosas tienen un valor dependiendo del significado que estos representan. Y quizás esta cadena no tiene un valor monetario demasiado grande, pero pues el significado detrás de esta, pues la verdad es que sí me llama bastante la atención. En la parte de afuera del anillo, del collar, dice las siguientes palabras. Dice SIC PARVIS MAGNA, que son palabras en latín. Para tratar de traducirlo literalmente, y si ustedes han estudiado el idioma, se habrán dado cuenta que no siempre podemos traducir literalmente las cosas porque pierden el significado. Pero pues nada más para hablar un poquito acerca de esas palabras. SIC significa, bueno pues es una afirmación, que puede usarse como SI o ASI. Luego PARVIS significa pequeño. Y MAGNA significa grande o magnífico. Entonces, si ustedes colocan SIC PARVIS MAGNA en Google Translate, les va a dar algo así que dice tan grande y pequeño. Está comparando que algo puede ser muy grande, pero también puede ser pequeño. Parece una pequeña contradicción por ahí, pero vamos a entrar un poquito a lo que es el significado. Y ahora, este anillo pues yo lo conocí en un juego que se llama Uncharted. El protagonista se llama Drake. Y pues este anillo le pertenecía a cierto marino, que se llamaba Sir Francis Drake. Y pues la traducción que le dé el juego a la frase SIC PARVIS MAGNA, pues yo lo voy en inglés, no sé si tiene traducción al español sinceramente, pero en inglés la frase SIC PARVIS MAGNA significa BRAINESS FROM SMALL BEGININGS. Si lo traducimos ya al español, SIC PARVIS MAGNA sería algo así como grandeza desde inicios pequeños. Entonces, siento que es una... Bueno, pues en el juego dicen que este es el lema de Sir Francis Drake. Y el protagonista del juego dice que también es su lema. Pues si lo juegan, un poquito de spoiler, pero básicamente Drake de niño era huérfano, entonces literalmente no tenía pues nada a su favor. Y pues vemos en el juego como él llega a obtener muchas cosas. Los medios por los que lo hace, pues, son cuestionables algunos, pero pues la idea es esta. Grandeza desde inicios pequeños. Y puede que alguien diga así como que, ok, hoy le estás agarrando un juego para una reflexión, pero soy un fiel creyente que... creyente que cualquier cosa, cualquier experiencia de nuestra vida puede ser... puede tener una enseñanza positiva. Dice cierto libro, examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces, eso es exactamente la forma en la que yo vivo mi vida. Tengo experiencias, si algo es bueno y me sirve, pues me lo quedo. Si algo no me suma, lo dejamos a un lado. Entonces, con la siguiente frase creo que pueda que pierda un par de... de... ¿de qué? De audiencia... progresista liberal de la izquierda. Pero, pues... conocemos que en la generación actual se hace mucho lo que son membres. Y, pues, miraban una interacción en Facebook, o no me acuerdo en qué red social, de que alguien estaba como que tomando muy en serio o se estaba ofendiendo por un meme y le dicen así como que, hey, es humor. Pero luego viene otro y le dice, sí, pero es una forma de comunicación que, pues, esta generación está usando. Y hasta cierto punto tenemos razón. Entonces, digo esto porque... porque hay cierto meme o cierta frase que dice que el pobre es pobre porque quiere. Y... que me ataque a la izquierda está bien, no importa. Esa es la forma en la que yo veo e interpreto esta frase de que el pobre es pobre porque quiere. Nadie elige dónde nacer, nadie elige las condiciones en las que viene este mundo, pero... básicamente tenemos una vida para ya sea quedarnos en la misma situación o cambiar. Luego existe este otro meme que... que hablo mucho de memes y juegos, pero... es información del día, es... es nuestra forma de comunicación. Entonces, está este meme en el que dice que dependiendo de dónde naciste, si naciste en un país desarrollado, llamémoslo un país europeo, Estados Unidos, Norteamérica, estás jugando la vida en modo fácil. Nacimos en diferentes países. Si nacimos en... si nacemos en un país desarrollado, llámese algún país europeo o... pues, Norteamericano, que tienen condiciones mucho más favorables, algo que le pasa mucho a la gente que viene, por ejemplo, de Estados Unidos, es que... ellos en el agua potable, pues, el agua... que les llega desde el grifo, ya es potable, ya es... eh... es seguro consumirla directamente. Algo que en Latinoamérica, sinceramente, creo que no es tan recomendable. Entonces, ellos vienen desde su servidor, en el que están jugando, a la vida en modo fácil, y luego pasan al... modo intermedio, que... según el meme, el modo intermedio sería Latinoamérica, o estos países que estamos en el... pues, un poquito... pues, no es primer mundo, no es el subdesarrollo, pero estamos en vías de... Entonces, eh... se pasan de un servidor fácil a uno un poquito más difícil y ya están enfermos del estómago. ¿Por qué? Porque esperan algo más fácil de... de lo que... ya están acostumbrados a... a... a jugar la... la vida en este modo, y luego... eh... les suban un poquito la dificultad y pueden ver las diferencias. Esta persona que... que estuvo jugando la vida en modo fácil, que... hasta cierto punto, digamos que... dio de principio a fin eh... todo el juego en... en este modo de juego, eh... modo fácil. Eh... una vez que ya terminó todo esto, tiene todos los recursos que obtuvo en su playthrough. Y... ¿Qué pasa? Que, bueno, si ustedes han jugado, eh... se darán cuenta que luego de que terminan una dificultad y terminen el juego, les pregunto que si quieren volver a empezar y les dan la oportunidad de poder llevarse toda su experiencia y todo su equipo a su siguiente inicio de juego. Y... pues también puede hacerse eso. Alguien que... que estuvo toda la vida en un país desarrollado, eh... llega a un nivel bastante avanzado y tiene un montón de recursos, luego puede... ¿Qué? Moverse a un país a una dificultad más difícil, pero con todos sus recursos, pues ya no lo siente tan fácil. No es como alguien que empieza y que le toca de primas a primeras empezar en un juego con la dificultad más difícil. Ahora, eh... este mismo meme también decía de que, ok, tenemos el modo fácil que son los países más desarrollados, luego, eh... modo intermedio los países que no estamos ahí todavía, pero realmente si ustedes están viendo este video, yo podría decir que están como mínimo jugando en el nivel intermedio, porque hay muchos lugares que están en una posición mucho más difícil que nosotros, eh... tenemos que... el mismo meme decía así como que si estás en estos países sos modo legendario y no pienso mencionar ninguno, pero pues ustedes sabrán, tendrán idea de algunos de los que pueden ser estos, de... imagínense lugares en los que no existe el acceso el agua potable y que no existe el acceso a la electricidad. En Netflix hay una película muy buena que se llama The Boy Who Harnessed the Wind, el niño que cosechó el viento, se la recomiendo, es buenísima, básicamente, les habla de este lugar en el que la gente depende de la lluvia para que, pues, las cosechas crezcan y puedan, puedan... y que las siembras puedan cosecharse y si no existe la... y pues si no llega la lluvia cuando se tiene pensado, cuando, pues, tradicionalmente tendría que caer, esta cosecha se pierde y... pues hay que racionar la comida. Un poquito de spoiler de la película, vemos que el niño tiene un perro de mascota y... pues la familia tiene que racionar mucho la comida y este niño quiere darle de su ración al perro y luego el papá le dice si le das comida al perro ¿qué? te voy a castigar o lo que sea y... llega al punto en que el perro pues está ahí como, pues, el animal fiel que tiende a ser el perro y, pues, como lo regañaban al niño por darle de comer pues el perro muere y... vemos que estos son lugares muy distintos mucho más difíciles pero, ¿qué hace este niño? este niño, pues, va a la escuela llega al punto en que tiene que básicamente infiltrarse a la escuela porque no puede pagarla entonces no tiene acceso a la educación tiene que ilegalmente meterse a la escuela para obtener conocimiento encuentra esta forma este libro que habla acerca de la energía y, pues, no les hago tantos porque ya es un montón pero, con los recursos que tiene en este país en el que no hay acceso a agua potable no hay acceso a un montón de cosas electricidad ok, con los elementos disponibles para este niño con el servidor legendario en el que está jugando al juego de la vida pues, él con ayuda de, pues, eventualmente de todo el pueblo crea en esta infraestructura que básicamente les permite tener agua todo el año porque es algo que no tenía no tenía acceso a agua potable como podemos tenerlo nosotros entonces este niño estaba jugando en modo legendario pero, pues, no le importó se educó y, pues, usó los recursos disponibles ¿qué significa esto? no importa la condición a la que vengase este mundo si tenés la disposición y esto lo leí en un libro de, se llama mapas de significado de Jordan Peterson que tu éxito del futuro depende de los sacrificios que estés dispuesto a hacer en el presente entonces si estás dispuesto a sacrificar un poquito de tu presente dejar a un lado digamos la diversión o el ocio por prepararte y, pues, hacer algo que te ayude a, pues, avanzar creo que de ahí viene la frase que dice que el pobre es pobre porque quiere porque independientemente que estés jugando la vida en modo fácil en un país desarrollado difícil en, pues, nuestros países latinoamérica o legendario en esos en los que ni siquiera tienen agua para tomar puedes llegar muy lejos como dice este anillo y lo vuelvo a mencionar por eso lo compré por eso creí que valía la pena tenerlo Sig Parvis Magna grandeza desde inicios pequeños no necesitas nacer en cuna de oro para llegar muy lejos ¿te lo facilita? definitivamente sí ¿es algo completamente necesario? no el 1% de la gente más rica del mundo no es heredado sino que es obtenida por lo general la riqueza heredada tiende a acabarse si no somos capaces de nosotros producir lo que nos están regalando se va a acabar y dice en una canción Vico Sí si nos quedamos dependiendo de la ayuda nos quedamos en la clase baja sin duda entonces pues ese es el motivo de por qué compré este collar y pues recomendaciones jueguen Uncharted jueguen bueno pues lean mucho vean la película del niño que domó el viento y ah bueno les dejo acá el video de cómo comprar por internet por si les interesa y bueno también mi amigo uno de mis mejores amigos es Ángel Centeno él pues es físico culturista y acaba de subir un video acerca de bueno pues es una rutina de Tabata si quieren hacer ejercicio y no saben cómo empezar les dejo ahí el link y pues nada gracias por su atención y su tiempo chao chau ¡Gracias!